Hola, ¿cómo están? Soy Salvador Núñez, soy coach en cambio de hábitos y creo que hoy estaría padre platicar sobre cómo vivir 100 años con calidad de vida. No, aquí no es ningún producto milagro, ni mucho menos vamos a hablar de estadísticas. No sé si han escuchado ustedes hablar de las Blue Songs, que son las tribus más longevas sobre el planeta. Pues bueno, estas tribus se encuentran en diferentes lugares, muy alejados uno del otro, como en Loma Linda, California, en Cerdeña, en Italia, en Okinawa, Japón, en un lugar de Costa Rica, y dices, bueno, ¿qué es lo que hacen estas tribus para que lleguen a vivir las personas más de 100 años, pero con calidad de vida, siendo autosuficientes? Pues les voy a platicar de varios factores en los que todas estas tribus coinciden y que realmente es lo que tenemos que aprender y empezar a aplicar nosotros en nuestra vida, si realmente queremos aprender a vivir mejor, a tener una vida más longeva, pero siempre disfrutando cada edad y nuestra autosuficiencia, que creo que es muy importante. Bueno, punto número uno, todos estos lugares, todas estas personas, coinciden en que tienen un movimiento natural y constante. ¿Qué significa? Pues que son personas que se mantienen activas constantemente, son personas que hacen quizás menos ejercicio, pero sí se mantienen mucho más en movimiento, movimiento funcional. Son personas que no echan mano tanto de las comodidades que tenemos nosotros aquí en las grandes ciudades y que realmente estas comodidades nos vuelven inútiles, nos llevan a una vida sedentaria y realmente a la larga nos traen incomodidades. Otro punto en el que coinciden es que todas tienen un jardín, tienen un espacio natural. No sé si han escuchado hablar del grounding, pero es la conexión con la naturaleza, la conexión con la tierra. Tenemos un campo electromagnético y la tierra tiene iones que nos neutralizan. Cuando nosotros caminamos descalzos, cuando nosotros estamos en contacto con la naturaleza, cuando abrazamos árboles, cuando tenemos, si es posible, un pequeño huerto en casa, que es lo que te digo, en estos lugares tienen un jardín y un espacio natural. Lo importante es procurar la naturaleza siempre en tu entorno. Respetarla, evidentemente, pero sí volverla a parte de tu día a día. Que le abres a las plantitas, que estés en contacto con ellas, que las riegues, que abraces un árbol, que hagas el hábito a salir a caminar descalzo. Todo eso siempre nos va a ayudar muchísimo. Punto número tres. Todas dedican tiempo para reducir su ritmo de vida diaria. Uy, pues nosotros vivimos en una ciudad. Sin embargo, siempre podemos elegir, siempre podemos decidir. Si bien a lo mejor no podemos de plano cortar muchas actividades que tenemos, sí podemos dedicarnos tiempo para relajarnos, para bajar el ritmo, para meditar, para realmente soltar el estrés, para quitar el caos de nuestra cabeza. Es indispensable poder meditar, podernos dar un espacio de reflexión, un espacio para nosotros y para poder agradecer, que este es un factor también súper importante. Tenemos que aprender a bajarlo un poco. Punto número cuatro. Todas rezan, tienen sus creencias, su espiritualidad arraigada. Vaya, si tú eres una persona religiosa, si eres una persona espiritual, si eres una persona simplemente consciente, maravilloso. Lo importante es que enfoques parte de tu día a día en esto. Que eleves tu vibración, que conectes con un ser superior, que sepas que hay algo más grande que tú, que aprendas a soltar y a confiar. Eso siempre nos va a traer un estado de bienestar, siempre nos va a hacer vibrar más alto, evidentemente va a reducir nuestro estrés y nos va a hacer personas más felices, más contentas y también mucho más agradecidas. Punto número cinco. Su dieta está basada en plantas naturales y no comen en exceso. Bueno, yo les he compartido mucha información aquí sobre cambio de hábitos y pues aquí tiene muchísimo que ver. La dieta de estas personas está básicamente basada en plantas. No tienen mucho consumo, obviamente, de productos industrializados, ni embutidos, ni latas, ni enfrascados, ni refrescos, ni jugos. Todo eso que sabemos que los hace pésimo, pues tenemos que tomar la decisión de irlos sacando de nuestra vida. Es simplemente cambiar un hábito por otro. Somos seres de hábitos y si lo que queremos es salud, longevidad, felicidad para nosotros y para la gente que queremos, pues bueno, tenemos que hacer cosas distintas. Entonces, esta gente realmente come dos veces a la semana, una vez a la semana proteína animal y en realidad todos los que consumen esta proteína es pescado. Y es indispensable porque la proteína animal acidifica el organismo. Además, en estos tiempos, pues lamentablemente, tampoco se le da el trato correcto a los animales. Es un trato muy cruel. Y cada que nosotros ingerimos la proteína animal, estamos también llevando hacia nuestro organismo hormonas, antibióticos, medicamentos, muchas cosas que nos hacen daño. Entonces, mientras menos proteína animal, obviamente informándonos de cómo cubrir todos esos nutrientes a través de una alimentación natural, pues va a mejorar nuestra calidad de vida tremendamente. Punto número seis, la forma en la que interactúan con su gente, con su familia, con su tribu. No fuimos creados para vivir solos. El hecho de poder convivir con gente que nosotros queramos, el hecho de convivir con gente afín a nosotros, que nos aporte siempre algo positivo, el hecho de dar a los demás, el hecho de no volvernos egoístas y nada más pensar en nuestro bienestar, sino también procurar el de los otros, siempre nos ayuda. Otro punto número siete, son personas completamente selectivas. ¿Qué significa? Pues que eligen el entorno en el que quieren convivir, eligen las personas de las que se rodean. Sí, acabamos de decir que es importante, evidentemente, la unión familiar, el ciclo de amistades, pero es muy importante también rodearte de gente que te aporta, que te nutre, que te eleva, que te saca adelante. ¿Por qué? Porque si estás en contacto con la gente, hay gente que o te chupa la energía, o te drena de energía, o que realmente te carga, te eleva, y te ayuda a aumentar tu autoestima, a aumentar tu conciencia y a vibrar más alto. Entonces, este es otro de los factores. Volvámonos mucho más selectivos, sobre todo ahora que hay tantas cosas en las redes sociales, tanta gente que realmente no quieres a tu alrededor, tanta gente que no te aporta nada, tanto hater, que dices, ¿qué necesidad tengo de cada que entro a una red social? Que no tendríamos que estar tanto tiempo. Seguramente, las tribus longevas no viven en las redes sociales. Pero bueno, esta gente no la quieres en tu vida. ¿Para qué leer sus comentarios? ¿Para qué? No. Al final, las redes sociales son un reflejo de nuestro mundo. Este misterioso algoritmo nos conecta con lo similar. Analiza tus perfiles de redes sociales, y si te sientes cómodo, a gusto, en paz, tranquilo con ellas, maravilloso. Pero si no, date cuenta que, de alguna forma, tú lo estás generando y estás en posibilidad de cambiarlo. Y pues bueno, hay mucha información en torno a las tribus azules, a las Blue Songs. Les digo, lo pueden consultar en mi blog, sabadornunes.com. Pero pues es importante no perder de vista estos siete puntos que entre todas estas tribus comparten y que se ha demostrado que son las que las vuelven más longevas. Hay videos, hay todo en el blog. Pueden ver personas de más de 100 años que se siguen trepando a una bicicleta, a una moto para ir a su trabajo, y dices, no, es verdad, trabajando, no. Claro que sí. Porque si te mantienes saludable, si te mantienes vigoroso, si te mantienes útil y te mantienes activo, tu vida siempre va a ser mucho mejor. Cuando tú te sientes útil, te mantienes vigente. Bueno, pues espero que les hayan servido estos puntos, esta información. Déjenme sus comentarios debajo del video, hagan clic en la campanita para si quieren seguirlos y que les lleguen notificaciones. Visiten mi sitio para ver talleres en línea y mucha información que podríamos llegarles a aportar para mejorar su calidad de vida. Nos vemos para la próxima. Besos, abrazos, apapachos. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!